Hola, muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y bienvenido, chicos, a un Nuffin PvP. Y, bueno, chicos, hoy, como veis, tenemos una invitada. Está aquí conmigo Ariasumi, la que nos derrotó en uno contra uno en el anterior vídeo, ya lo sabéis, ¿vale? Y nada, le he dicho que... a ver si le apetecía jugar un dos contra dos, ¿vale? Para probarlo un poquito, básicamente. Y nada, pues vamos a ir a jugar dos contra dos, ¿vale? Como veis, he subido un poquito, ¿vale? Creo que acaba en 45%, estoy en 47% ahora, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se nos da, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, damos a solicitud para jugar dos VS2 y vamos allá, vamos allá, chicos. Tenemos a Ari con nosotros, que ya veis la apariencia que nos dio, ¿vale? El otro día. Y nada, os tengo que avisar, chicos, de que este vídeo puede ser algo más largo, ¿vale? Ya que los JCJD2, ¿vale? Hay que matar cinco veces, ¿vale? Hay que matar cinco veces a cualquiera de los dos jugadores, ¿vale? O incluso a los dos, así que... así que vamos allá, chicos. Vamos a intentar que sean buenos combates. La verdad es que nos hemos echado uno antes de práctica y nos ha salido bastante, bastante bien, ¿vale? Así que vamos a intentarlo ahora, a ver qué tal se nos da. En fin, vamos iniciando ya, chicos. Y let's go, ¿vale? A ver si puedo hacer esto también con Chi, ¿vale? La verdad es que se lo comentaré. A ver si le apetece jugar un dos contra dos para grabarlo con él. Y nada, pues vamos allá. Vale, nos toca... uff, eh. Cuidadito ahora porque, madre mía, tiene mala pinta. Todo hay que decirlo, estas dos. Y bueno, se me peta un pelín, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero, bueno, que se le va a hacer en lo que hay, ¿vale? Guau, 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 guau. Venga. Vamos, cuidado. Uff, se me peta un pelín. Uff. Me están reventando la vida. Guau, 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 guau. Madre mía. No, le he liado. Me he hecho mis click. He hecho mis click. He hecho mis click. He hecho mis click. Guau, 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 guau. Me están reventando la vida. Me están reventando la vida. Bueno, no pasa nada. Otra vez mis click. Venga, vamos. Perfecto, chicos. Ahora sí, ahora sí vamos bien. Vamos, perfecto. Uff, uff, uff. Nos han hecho mucho daño aquí. Vamos, sí, señor. Vale, hay una que ha muerto. Uff, nos ha dejado inconscientes. Uff, uff. Ari está muerto. No, no. Oh, oh, oh. Dios, 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 Dios. Vale, nos viene la rena que tiene pinta de que... Vamos. De que nos va a matar. Sí, nos mató. Así que, bueno, uno, uno. Ari también está casi muerta, tío. A ver si puedo... Tenemos que matar a esa EVE como sea. Así que vamos a intentarlo. Ahí está. Parece que muere. Uff. No, de momento, no muere. Joder, nos están reventando. Ahí está. Ahora sí que ha muerto. Pero ella también ha muerto. Venga, vamos. Ahora sí, chicos. La estamos cogiendo bien ahora. Vamos. Coge el objeto Ari. Perfecto. Vamos. Uff. Nos han cogido ahí. Uff. Estas son buenas. Son bastante mejores que las que nos hemos enfrentado antes. Todo hay que decirlo. Así que... Guau, 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 guau. No sé ni dónde estoy, os imaginaros. Imaginaros. Pero, bueno, la damos ahí bien. Venga, perfecto. Joder, nos han cogido objetos, tío. Vamos, vamos. Guau, guau, guau. Vale, le hemos quitado bastante vida. Vamos. Cuidado, cuidado ahora, chicos. Uy, 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 uy. Vaya combo que nos han hecho. Nos están haciendo... Vamos. Nos están destrozando la vida. Uff. Uff. No, la he liado. He hecho mis click. Guau, 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 guau. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? Nos han reventado la vida, tío. Vamos. Hay que matarlas, Ari. O sea, están muy tocadas todos. Guau, guau. Toma, ya. Guau. Vamos, Ari. Hay que matar a uno, por lo menos. Uff. Bueno, bueno. Va bastante justo esto, eh. Con Ari van a ser cuatro muertes. Vamos a ir cuatro, cuatro. La verdad, todo hay que... Vamos. Vale, está muerta. Joder, la maldita rena. Vamos. Vamos. Vamos, bien, bien, bien. Perfecto, Ari. Perfecto. Y cuatro. Y ganamos. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahí está. Vale. Genial. Hemos ganado. Eran cuatro. No sé por qué han sido cuatro. Igual se ha acabado el tiempo o algo. No lo sé. Pero bien, bien, bien. Ha estado guay. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Vale. Ya, como os digo, intentaré traeros a... A Chi. Vale. A ver si también le apetece jugar alguna de estas. Y nada más, chicos. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.